Música En el emblemático Parque del Retiro, situado a escasos metros de la Cuesta Moyano, se encuentra el Real Observatorio de Madrid, diseñado por Juan de Villanueva y construido en 1790. El edificio ha conseguido perdurar hasta nuestros días, pasando por sucesos como la Guerra de Independencia Española, donde se destruyó gran parte del observatorio, incluyendo el telescopio Gersel, su posterior abandono y la Guerra Civil. Sus instalaciones cuentan con una rica colección en relojes y aparatos de medidas geodésicas y cartográficas, y una biblioteca de gran interés científico. El Observatorio Astronómico de Madrid se construye a finales del siglo XVIII. Hay un gran avance en la física, sobre todo con Newton, y con la física aplicada a la astronomía. En la antigüedad, cuando se crea el observatorio, se crea para hacer observaciones astronómicas, observaciones astronómicas aplicadas a las ciencias de la Tierra, para la geodesia, para la cartografía. Hoy en día tenemos una parte dedicada a la astronomía, haciendo investigaciones científicas para astronomía, otra parte dedicada a la vulcanología, dedicada también a la sismología y a la gravedad. Y de este observatorio dependen también otros centros, como el Centro Geofísico de Canarias, o el Observatorio de Lleves, en Guadalajara. Y otra parte importante del observatorio se dedica a la divulgación científica, con las visitas que normalmente hacemos. Tenemos los dos telescopios de Herschel, que son auténticos, pero también tenemos esa réplica del gran telescopio de Herschel, que es de una belleza que asombra a todo el mundo. Pero otra cosa muy importante es la regla de Ibañez de Ibero, es única. Y bueno, muchísimos aparatos de astronomía, muchos telescopios, realmente tenemos piezas únicas, algunas la única pieza que ha existido en España, de germanetismo, por ejemplo, tenemos piezas únicas. Los viernes por la mañana damos visitas a colegios, normalmente, pero el fin de semana viene todo tipo de público. Vienen niños acompañando a padres, abuelos, todo tipo de público en general. Solo se visita viernes, sábado y domingo, porque esto es un lugar en el cual se trabaja. Y entre semana, por eso no se realizan visitas. El fin de semana hay visitas a las 12 o a las 4 y media. Y sobre todo, bueno, para reservar, se puede entrar en la página del Instituto Geográfico, ign.es, y hay un apartado dedicado a las visitas del observatorio. Hay que reservar siempre, porque las visitas son grupos máximo de 25 personas, porque esto es un lugar muy pequeño y no podemos admitir a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!